¿Qué le parece el mensaje del pastor Pelicón? Y yo no sé por qué lo trae Gloria a Dios, me gusta la regla ¡Claro! Como le son el ojo, por eso usted no se sintió bien ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Dios! ¿Y la hermandita? A mí no me gusta como canta ese hermano Es que no canta para usted señora Aquí nadie canta para usted Aquí la alabanza es para el Señor Y la bendición es para nosotros ¿Cuánto hará la de Dios en manos? No está fácil Está jugando de esto, ¿verdad? ¿Cómo andaba? ¿Torcido andaba? ¿Chueco? ¿Andaba como le dijo? Mirá, mirá Dios le dijo Acorda, mire O sea, tenemos hermano David Hermanos líderes A veces A veces tenemos tantos derechos Que Dios nos da a nosotros Dependiendo de la condición que andemos Podemos reclamarnos O quedarnos con la boca callada El problema de nosotros es este El problema de nosotros es este Que no hemos leído Segundo libro de crónicas ¿Qué capítulo? Siete Catorce ¿Ya han leído el artículo? No me hemos buscado ahorita Si se humillares Mi pueblo Dios no tiene parte ni arte Con los políticos ni con los mundanos Si se humillares Si se humillares Mi pueblo Mi gente Número uno Si se humillares Deje de votar bancas Deje de gritar tanta moración Primero es humillación Y humillarse Entre todos Es tus errores Tu pecado Tu pecado Que no se te palma Al que vive Alabado sea Dios hermano Yo no se porque hay hermanos Que no han aprendido a orar Está bien fuerte el calor ¿no? Si se humillares Mi pueblo Si te vas a hincar A pedir un milagro Asegurate que traigan raíces Con la vecina Asegurate Y esto Te amejo a la suelda Como a tu mujer Déjeme tomar agua Porque voy a repetir Lo que dije Porque yo se lo que apago Hasta arriba Y yo creo que solo Da mi cito Se vio en la casa ¿Qué dije yo? ¿No te voy a repetir? Que se asegure Que nos aseguremos Que cuando llegamos A adaptar Y queremos ver La gloria de Dios En una manera poderosa Asegurarme Que mi corazón No tenga raíces Con nadie Y aún si tengo enemigos Tengo que dar en mi altar Gloria a Dios Amén Gloria a Dios ¿Por qué no hay milagros En nosotros? Porque el corazón De nosotros Está muy negro No hay obediencia No hay santidad No hay paz Hay odio Nos peleamos Con todo el mundo Pues Y a mi que no me digan nada Porque si me dicen algo Mire yo me voy con dos de vacas Llévese los cabros Llévese las que quieras Pero Dios no vino a usted A que con placerle Sus caprichos Ni su desgracia Dios tiene que su pueblo A su vida Pero se me va a repetir A su hombre ¿Qué pide Dios En primer lugar? Humillación ¿Quiénes tienen la Biblia Vida plena? ¿La tienen? ¿Quién más tiene la Biblia Vida plena? Si no tienen esa Biblia Hagan lo posible De tenerla Y si no Comuníquense con el hermano La viviera Que Dios se las encargo A la distribuidora Y en el precio Que ellos le dan Para ustedes Compren esa Biblia Vida plena Lo mejor es Biblia Vida Todas las Biblias Son lindas y especiales Porque es la palabra de Dios Pero en el estudio Esa es la Biblia Que cada predicador Pueda tener Allí explica Que el escritor O el comentarista Que lo que significa Humillarse Y después de humillarse ¿Qué dice Dios? Si se humillaron El pueblo Y Y oraron ¿Verdad que Dios Es Ordenado? ¿A usted no lo manda Dios ayudar Sin antes Humillarse Primero usted y yo Humillando Luego Orar Orar Y tercero Buscar en mi rostro O sea Esto está bien Interesante Orar O sea Humillarse Buscar en Humillarse Orar Buscar en el rostro ¿Qué es buscar En el rostro De Dios? ¿Media hora De rodilla De oración? No Buscar en el rostro De Dios Va más allá Que una hora De oración En la iglesia O en tu casa Buscar en el rostro De Dios Es estar Continuamente No solamente En oraciones De una hora Ni de un día Sino En ayudo Constantes Si queremos Mirar Nosotros tenemos Que pensar en eso Y lo cuarto Que Dios pide es Y se apartaren De los malos Capitos Ahora Veamos aquí Lo que termina Esto para terminar Y dice Que dijo Tú sabes Que he andado Delante de ti En verdad Y con íntegro Corazón Y que he hecho Lo que ha sido Agradable Delante De tus ojos Y lloró Ezequilla Con gran Lloro Escuchen esto ¿Quién le acababa De hablar Algunos minutos Antes? ¿Quién había hablado? La casa de demanda Ezequilla Era grande El terreno Era grande O sea que Cuando Isaías Le da la palabra Y Isaías Se va Y él no se puso A lloriquear Ahí delante De la gente A andar buscando Al alcalde Él mismo ¡Pam! A conectarse Y había una Oración Tan directa Que no hubo Interrupción De señales Porque aquí Usted y yo Nos quedamos Sin señal Contigo Con claro Con cualquier Compadilla De teléfono Y si Estoy en pena Usted no puede Hablar Aquí en este Momento Ezequilla Clamó a Dios Y al instante Dios Habla A Isaías Dice la Biblia Y en el libro De Reyes Dice que Isaías Iba saliendo Del patio De la casa De Ezequilla Cuando Dios Me habla Dice Isaías ¿Ah? Vuelve Abre Señor Regrésate Donde Ezequilla Y dile Que he oído Su clamor He visto Sus lágrimas Y ahora Yo lo voy A sanar Y le voy A dar 15 años Más de vida Tenemos Victoria En el nombre De Jesús Tenemos Victoria En el fe De las palabras A que vive A su nombre ¿Qué pide el Señor? ¿Qué le ha venido? Hermanos Aquí hay algo más Que pudiera ser Otra hora De predicación Pero me voy A quedar acá Porque al entrar A hablar del servicio Andaba Unas 500 citas Bíblicas acá yo Pero lo voy A dejar para el otro año Mire Escúcheme Muchachos Ustedes están Escuchando ¿Están escuchando Pensar? Sí ¿Saben Lo que significa Esto? Sí ¿Verdad? ¿Usted es joven? ¿Usted es el mal? ¿Han estado Despiertos Ustedes? ¿Seguro? Sí Porque ahora Se puede dormir Pero los ojos Abiertos ¿Ustedes han escuchado Bien? ¿Y ustedes acá Han escuchado bien? Levanten la mano Las que han escuchado Bien ¿Las que han escuchado Bien? Ella la escuchó Bien Pero bien Hacia arriba ¿Eh? Ah vaya Ahí sí Está listo ¿Alguien más Oye? ¿Escuchó bien Racalita? ¿Escuchó bien Allá? ¿Se oye bien? Hermanos Mire Esto está sencillo Esto está fácil Dile Esto es cuestión De que usted se ama Bien Este hombre Ahí está Hay alguien que Que necesita Oración por sanidad Levanten la mano Y pase rápido Rápido Oración por sanidad Rápido Tiene rodillas Fe en acción Fe en acción Y ya sabe ¿Ya? Sí señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Pase de alta Con esta oración Terminamos Ahí Hablen con Dios Ya saben ustedes Cuál es el secreto Para la victoria suya ¿No? El pueblo en comunión Con Dios Gloria a Dios Los que van a pasar Pasan Los que no Pues se quedan ahí De rodillas Y vamos a hablar Con Dios Vamos a hablar Con el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Hablen con Dios Niños Atentos Hermanos Atentos Y que haría sin ti Señor Jesús Que haría sin ti Señor mi Dios Que haría sin ti Señor Jesús Que haría sin ti Que haría sin ti Señor Jesús Que haría sin ti Señor mi Dios Que haría sin ti Señor Jesús Que haría sin ti Óigame hermano Hable con Dios Ahí donde está Usted hable con Dios Usted más que nadie Conoce su vida Con Dios Yo no lo conozco a usted Yo no conozco su vida Pero Dios lo conoce a usted Y Dios le habló a usted hoy Dios habló ahora a su pueblo Las hermanas que están aquí Yo les conozco a ustedes Pero Dios les conoce hermano Hable con el Señor Ahí donde está Y díganle Señor Aquí está mi vida Aquí está mi vida Señor El pueblo en comunión Con el Señor hermano Yo sé que está caliente Yo sé que me fascina El calor que hay aquí Pero no se preocupe Ya vamos a terminar Los niños Los jóvenes Los ancianos Vamos hablando con Dios Dios tiene cosas grandes En esta tarde Dios tiene cosas grandes Para su pueblo en esta tarde Hable con Dios Hable con Dios Y mi corazón Te canta Y mi alma se llena Mi corazón te canta Y mi alma se llena Mi corazón te alaba Y mi alma se llena Y qué haría sin ti Señor Jesús Qué haría sin ti Señor mi Dios Qué haría sin ti Señor Jesús Qué haría sin ti ¿Qué haría sin ti Señor Jesús? Qué haría sin ti Señor mi Dios Qué haría sin ti Señor Jesús Qué haría sin ti Siga hablando con Dios hermano Siga hablando con Dios Y cuando falto Y cuando falto ante ti Señor Muy triste está mi vida Porque sé que ante ti Señor No puedo esconder nada Y cuando fallo ante ti Jesús Muy triste está mi vida Porque sé que ante ti Señor No puedo esconder nada Y el Espíritu se aparta Y sin ti yo no soy nada Y el Espíritu se aparta Y mi alma me reclama Pero sabe A ver con Dios Que Jesús Nunca te ha dejado Pero sabe Que Jesús Nunca te ha dejado Y qué haría sin ti Señor Jesús Quedaría sin ti Señor mi Dios Quedaría sin ti Señor Jesús Quedaría sin ti Señor Jesús Amén con Dios Señor mi Dios Quedaría sin ti Señor Jesús Quedaría sin ti Ahora viene Ya, ya, ya